hey qué tal amigos cómo están espero que estén muy 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 bien día de hoy en esta ocasión les traigo a la venta no es cierto porque ya se vendió pero éste es una epifón les polis studio warren brown he tenido varias epifones por estudio te invito a darle una revisada en el canal con este acabado tuve tuve dos warren brown casi al mismo tiempo en cuanto tuve una se vendió y me llegó otra y pues vamos con la configuración electrónica normal de una les pol esta venía con dos potenciómetros de volumen dos tonos clásico este es el selector de tres vías tipo toggle switch y pues dos humbockers esta venía si me la dieron con el golpeador original el bracket y pues nada es muy una guitarra muy sencilla que a la vista pues podrá parecer pues muy equis pero pues si nos si nos vamos a los detalles visuales tiene tiene un top muy bonito de caoba y también tiene el diapasón del palo de rosa esto parece como un mueble muchas personas no sabían por si no saben las guitarras suelen ser de madera hay algunas que son de fibra de carbono hay aluminio pero si pero si estás viendo este primer vídeo todas las guitarras la mayoría de guitarras son de madera entonces esto parece un mueble es que una vez me dijeron que si a poco eran de madera que pensaban que era como pues no sé plástico metal o algún otro componente pero no es madera así es madera y pues viene con su diapasón de palo de rosa sus inglés de punto o dos en la parte del gesto que igual dice estudio tienen la tapa del alma con tres tornillos y pues la marca epifón 33 por tres es la configuración de los afinadores grover ahí pasó con el tiempo y aquí se ve con un poquito de luz blanca así se ve y se ve normalmente les digo que si parece como un mueble así recién pero está muy bonita muy 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 bonita estéticamente me gusta mucho ese color por la parte de atrás pues tenemos igual el color caoba y el brazo café aquí pues está un poquito evitada la foto y podemos ver a esta plantita ya se cayó jajaja podemos ver también está pues este rojizo que es como un marrón raro que luce aquí luce bien la guitarra o sea en la luz del día luce en la luz del día luce muy bien me gustó mucho el acabado y aquí podemos apreciar de una mejor manera el logo de epifón y esto no viene brillante viene en tipo mate entonces es otro otro detalle aquí está la parte de atrás donde si se ve pues la veta de la caoba aquí con luz led esto brilla o sea es un color brillante es tornasol tendrían que vivirlo para entenderlo pero pues si brilla y se ve muy muy bonito y es una foto terrible pero aquí podemos ver la construcción no y no tiene refuerzo ninguna epifón tiene refuerzo en esa parte de atrás de la cejilla importantísimo si vas a comprar una guitarra usada chécate que no traiga un refuerzo aquí o que no traiga pintado aquí de dejar la etiqueta de un videito de una epifón lesbol reparada se rompió del jet stock lo que hicieron fue sacarle el brazo reparar el brazo y después meterle el brazo y pegar pero si le hicieron un un acabado con con la pintura en esta parte del jet stock sobre todo el brazo te lo dejo aquí y pues nada amigos esta ha sido la epifón lesbol estudio war brown como charlie brown pero en warren brown pues nada si te gustó déjame tu like suscríbete aquí a al canal in y vamos a seguir haciendo más reviews de guitarrillas nos vemos para la próxima y y y y y y